Sin más obligaciones, ni ambiciones, ni intereses Sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder Aquí estamos también Tomando el sol, tomando el sol ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? Y otra cosa que no sea tomar el sol Insolación, 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 insolación Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos Ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios Fermín Somos mudos y algo sordos Y aun teniendo muy claro Quienes son los culpables de todo Nosotros nos callamos Y las gracias porque estamos pasando De todo, de todo ¿De todo qué? Tomando el sol, tomando el sol ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? Que otra cosa que no sea tomar el sol Insolación, 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 insolación Jóvenes, pero ancianos Ya nacimos cansados Pasa el tiempo despacio Somos veinte genarios Roben Y aunque aquí Que nos quedemos Y aunque intenten jodernos Nunca protestaremos Y aquí nos quedaremos No moveremos Ni un dedo Pasaremos de todo De todo Tomando el sol Tomando el sol ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? Que otra cosa que no sea tomar el sol Insolación, insolación Sea el sol, sea el calor Con solo una fulminante insolación 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 Insolación, insolación...